hola hola mi nombre es sandy y espero que te encuentres muy bien el día de hoy voy a hacer unas cositas aquí en mi hogar para poder terminar al fin la decoración navideña se me puso en la mente que quiero una guirnalda y hoy voy a buscarla a donde creen a una tienda de lujo no voy a ir a la pulga a ver qué encuentro no llevo presupuesto no llevo ánimo de comprar muchas cosas simplemente me traje 200 pesos para si encuentro la guirnalda pues traérmela donde he visto guirnaldas muy bonitas pero también pues caritas es en el lado del aredo de eeuu pero no puedo ir ahorita porque está bien llenísimo como va a ser el viernes negro para cruzar el puente te tarda seis siete horas entonces no gracias ando en la pulga mejor viendo a ver si me encuentro una baratita de segunda mano y anda mi hija conmigo entonces yo la verdad llego directo a lo que voy pero ella le gusta ver ropilla o cosas que de repente se le atraviesan y pues bueno venir a la pulga y más en un día como hoy nubladito y fresco es un paseo ahorita está bien lleno de decoración navideña de lo que hay siempre pero hay árboles de navidad hay esferas jarras inclusive hay papel de baño lo pueden creer a mí como que ya muy obsesivo tanta cosa no me gusta aunque pues también hay quien puede como dicen por ahí el que puede puede y el que no critica no no se crean yo no critico simplemente pues cada quien tenemos nuestros gustos a mí me gusta como les digo algún toquecito nada más navideño pero no como que sobresaturar todo de navidad no sé eso es lo que a mí me gusta yo inclusive aquí en nuevo laredo en las pulgas ya tengo algunas amiguitas que llego me pongo a platicar con ellas que son vendedoras ya me conocen y saben lo que me gusta entonces por lo general llego y me dicen mira me salió esto y me me enseñan cositas que creen que me pueden gustar en la pulga puedes encontrar de todo yo a veces compro cosas para hacer manualidades y el día de hoy les voy a enseñar que compré miren lo primero que me encantó fueron estas cornetitas como para el pino o para la guirnalda que les digo al final no lo van a creer donde la encontré la señora de la esquina que vive aquí también sacapulga algunos días y ella tenía una guirnalda y se la compré súper barata y súper bonita que se las voy a estar mostrando en el house tour navideño les voy a estar también mostrando algunas otras cositas que compré aunque no sean navideñas este grupo de tres bastoncitos se me hizo muy bonito son de tela y de así como yute y traen una piñita y se me hicieron muy clásicos muy bonito también me vendió esa misma persona este listón que trae alambre como para hacer moños también tiene unos colores muy agradables que me encantaron miren otra cosa que vi fue este canasto me encantó porque tengo ganas de hacer pan de masa madre no sé si los conozcan y este en amazon es carito en las aplicaciones chinas también y bueno algunas otras chucherías como este molino de ajo de chile seco me lo vendió la misma amiguita que les digo que siempre me está esperando y me dice mira me salió esto te va a gustar o este aplastador a veces le digo no eso no esto sí pero ahora me traje estas cositas bueno ya me lavé las manos guardé las cosas siempre llego y las desinfecto y las lavo muy bien lo que compré porque pues no sé en cuántas manos han estado y me voy a poner a hornear unas galletitas los invito a suscribirse el próximo vídeo como ya les he dicho que va a ser yo creo que el martes próximo primero dios voy a estar ahora sí mostrándoles cómo acomode todo porque yo voy acomodando de a poco y de a poco y como que ya la última semana de noviembre o diciembre ya tengo listo entonces primero dios la próxima semana les voy a traer el house tour de navidad para las amigas que ya me siguen desde hace que empecé a hacer vídeos como hace tres meses pues les dije que yo vivo aquí en Nuevo Laredo pero no sé por cuánto tiempo lo voy a hacer entonces a veces pareciera que compro cosas muy continuamente la verdad es que no me considero consumista en realidad pero como sé que en un día a lo mejor no muy lejano ya no voy a vivir aquí y aquí hay oportunidades baratas productos de los que a mí me gustan y de buena calidad entonces estoy aprovechando como quien dice así que también soy una persona que le gusta darle segundas oportunidades a los objetos reciclar, transformar, me gusta mucho todo eso lo siento mucho más en mí gratificante que ir a una tienda y agarrar los objetos que yo quiera que los vea y todos acomodaditos en serie entonces yo ya les he dicho que me gustan más buscar cosas únicas y bonitas en el último vídeo me estuvieron escribiendo algunas de ustedes y me decían Sandy yo no arreglo de navidad porque me trae mucha nostalgia recordar a mis seres queridos que ya no están o algunas de ustedes decían que ya no sentía ninguna motivación para pues arreglar su casa en época navideña inclusive de celebrar en lugar de sentir que era un día bonito la navidad y recordar pues la familia todo lo positivo que los valores de hogar muchas de ustedes me dijeron que les causaba el efecto contrario sentir soledad, sentir que a veces las cosas son nada más de apariencia o en lugar de sentir calidez sentir frialdad en la familia etcétera yo sinceramente creo que a veces son etapas de la vida de niños nos emocionamos mucho de jóvenes como que el sentido real de la navidad no es lo más importante sino lo social y luego crecemos y cambia un poquito nuestra manera de ver el mundo al final de cuentas el objetivo de recordar la paz, el amor, el perdón y todo pues todo lo que conlleva la verdadera navidad debe estar en un sentimiento y no tanto en un pavo o no tanto en una guirnalda sino más en el corazón me encanta el cuento de canción de navidad y me gustan los valores de trasfondo que trae de que como Bob a pesar de sus carencias y de tener un niño enfermo bueno yo se los estoy diciendo como si nunca lo hubieran leído no sé si lo hayan leído este cuento que les digo de canción de navidad pero es muy lindo y yo creo que plasma totalmente el sentimiento que debemos de demostrar oigan les quería preguntar yo a veces grabo el vídeo y luego cuando lo edito me pongo a hablar me gustaría que me dejaran los comentarios y los aburro si quieren que mejor les ponga música porque no crean que yo preparo un guión y digo voy a decirles de esto no simplemente digo lo que en el momento voy sintiendo y como si estuviera platicando con amigas es lo que yo siento entonces déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de vídeos déjenme un like y si no un dislike para yo saber pues medir si les gusta o si mejor me callo o si mejor nada más les describo lo que están viendo no sé cómo se les haga y Música Bueno miren por último estoy haciendo palomitas de maíz Pochoc los dicen en Argentina Voy a tomar una aguja y un hilo con una sola hebra Y voy a hacer una guirnalda Esta la voy a estar haciendo en partes porque necesita paciencia Pero no lleva sal, no lleva nada, lleva muy poquito aceite Y dura toda la temporada Me encanta ponerla en el pino, ya la he puesto otros años Y es una de las cosas que más me gusta Cuando pasa la época se las doy a las gallinas Y ellas se comen las palomitas Entonces nada se desperdicia Recuerden suscribirse porque el martes les estaré enseñando ahora sí toda la decoración Y bueno amigas me dio mucho gusto una vez más estar con ustedes Siempre leo sus comentarios aunque me tarde un poquito en contestar Porque no soy tanto de redes sociales La verdad es que yo soy una persona que a veces pierdo el teléfono Lo ando buscando abajo de la almohada O lo ando buscando arriba del microondas Y aquí y allá y no soy tan pegada a los aparatos digitales Pero cuando puedo y tengo tiempo les contesto Así que una vez más me dio gusto saludarlas Y espero que tengan una hermosa mañana Una bella tarde Y una pasible noche Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!